Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, el 4 de septiembre de 2018 perdimos al guardián más importante de todos para todos. Me parece que sin discusión. Se trata de K6. Ahora, este no es solo importante por la importancia que tiene para la comunidad, sino incluso para la historia núcleo principal de Destiny. Más allá incluso de la luz y la oscuridad. O puede incluso que sea parte del clímax de esta. Y por si no lo sabéis, hice un vídeo dedicado a ello sobre el porqué Kaze es tan importante. Y resumiendo, teniendo en cuenta que si no fuera por Kaze, Cuervo no sería quien es Cuervo. Uldren no habría hecho lo que hizo y las cosas habrían cambiado mucho. No sabéis cuánto. En aquel vídeo lo explico. En fin, esto es solo una pequeña mención para recordar lo importante que es no solo para nosotros, sino para el universo de Destiny. Así que, por fin, después de cuatro años, de nuevo, desde el 4 de septiembre de 2018, la comunidad está pidiendo esto. Desde entonces, se filtró incluso una estatua que esperábamos que pusieran en la torre, conmemorando a Kaze 6. Sin embargo, era algo que iban a vender, rollo ítem de edición coleccionista, pero creo que lo vendieron por separado. No sé si con otra empresa. El caso es que ya, por fin, después de cuatro años, Kaze 6, tiene su memorial. Aquí está. Tío, sí, esto se lo merece desde hace... Sí, desde el 4 de septiembre de 2018. Y por cierto, este as de picas es el mismo as de picas que llevamos pisando todos estos últimos cuatro años cada vez que íbamos a hablar con Zabala. Sí, por si no lo sabéis, antes estaba aquí. Todos los pinches días lo pisábamos. Se merecía algo mejor. Y esto es algo mejor. Para quien no sepa a qué me refería, aquí está. Básicamente, todas las veces que íbamos a hablar con Zabala, pisábamos el memorial de Kaze en plan... Sí, se merecía más que eso. Y ahora, ya, por fin lo tiene. Así que decidme qué os parece. A saber si actualizan esta zona o hacen alguna otra cosa similar, creo que está genial para conmemorar la historia de una forma que quede sólida en el juego. Y al mismo tiempo, este árbol que tiene este icono de aquí, tengo la sensación de cargar algo más con él, pero la verdad no voy a continuar con esto por ahora. Solamente quería destacar esto que ya era ahora. Y también, por cierto, viene con una serie de diálogos que solo podéis escuchar una vez con todos los personajes que yo sepa. Así que os voy a dejar con todos en caso de que no los hayáis escuchado o queráis escucharlos otra vez para conmemorar a nuestro pana Kaze. Incluso las luces que se apagan, como Kaze, dejan un rastro en esta red luminosa que llamamos luz. Como dice Kaze, el logro de un sueño tiene más de un dueño. Puede que Kaze se haya ido, pero nunca le olvidaremos. Pregunta a cualquiera en la villa. Por cierto, este man acaba de activar algún otro buff del que no tengo conocimiento porque brilla de ese modo. ¿Han cambiado el buff para saltar? Damn, os explicaré esa vaina en otro vídeo si es que lo han cambiado. Ya era hora. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Bendiciones. Buen día, mejor semana. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC y comentadme, de hecho, qué es lo que más os ha molado. Si hay algún detallito como este que os haya molado también, que quizás digas no es lo mejor del DLC o no, pero es un detallazo. Y por otra parte, qué es lo que no os gusta del DLC, comentándome esas cositas, iremos analizándolo entre todos estos días y más adelante haremos una review. Dicho eso, bendiciones. Buen día, mejor semana. Mira a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Besa, verlo. Adiós. Adiós.